Son ustedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Ya no les veamos servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los veamos amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Y el domingo el Señor ha preparado un panquete y ha invitado a todos los santos y los ángeles y les ha dicho, van a ver, van a venir mis amigos. Servidores de Bretaña que ahora son mis amigos. El cristiano verdadero servidor tiene que mover el corazón para el Señor y no la cadera para Satanás. Yo tengo que cambiar, yo tengo que decirle Señor, de ahora en adelante quiero ser como tú, amar como tú, hablar como tú, escuchar como tú, pensar como tú, soñar como tú, quiero ser otro Cristo. Cristo significa ungido por el Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!